Que apoyamos la declaración del estado de alarma que ha anticipado el presidente del gobierno y que aprobará el Consejo de Ministros mañana. Estaremos a la altura de las circunstancias y respaldaremos al gobierno para aprobar las medidas urgentes y necesarias que contengan la expansión de esta pandemia. Si no había un estado de alarma y este gobierno se había opuesto, no sabemos por qué a día de hoy, a hacer una ley orgánica que pudiera limitar derechos de movilidad, por ejemplo, a los contagiados, directamente con una incidencia que todavía estaban 300, 400 muertos diarios. Y además lo expliqué así, creo que fue muy sincero. Dije, oiga, esto, y cité este artículo que digo, esto es un estado de excepción encubierto. Le damos 15 días para que esta votación no diga usted que hemos sido irresponsables y que sea... Le damos 15 días para legislar contra esta pandemia, cosa que no ha hecho.